Porque el Ministerio Público allanó anoche 12 inmuebles en Lima y Callao en medio de las investigaciones por el presunto pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht. Así es, la Fiscalía confirmó que uno de los investigados es nada más y nada menos que el exministro de Defensa y parlamentario andino Mariano González. El operativo en el que participaron funcionarios de la Fiscalía y efectivos policiales fue encabezado por el propio fiscal anticorrupción Hamilton Castro. Según se pudo conocer el juez Manuel Chullo Zabaleta, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción de Funcionarios, accedió a la petición de la Fiscalía para allanar diversos inmuebles en Lima y Callao. Se confirmó que Mariano González, exministro de Defensa del Gobierno actual, es investigado por ser supuesto cómplice de tráfico de influencias y autor de lavado de activos por el caso Odebrecht. Esta investigación es contra los señores Samuel Carlos Campuzano Dulanto, Carlos José Campuzano Dulanto, Cosme Mariano González Fernández, Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, Samuel Carlos Campuzano Dulanto, Carlos José Campuzano Dulanto y Pedro Valentín Coveñas Aquino. Se confirmó que la Fiscalía solicitó el allanamiento de su domicilio. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó el planteamiento, pues aduce que González cuenta con inmunidad por su condición de parlamentario andino. A partir de la declaración de un colaborador eficaz, y esto tiene que ver con imputaciones por delitos de lavado de activo y tráfico de influencias. Mayores detalles, yo creo que en las horas que siguen, ustedes van a tener conocimiento. Hasta el momento se desconoce si alguno de los siete investigados en el caso ha sido detenido por orden de la Fiscalía.